Hello mi gente, Víctor y Lonell Gurú contigo y estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la jornada anterior cuando hoy estamos a viernes, viernes 4 de agosto del 2023. Sí señor, aquí temprano, ¿verdad? Siempre que la circunstancia, la tecnología, la data, sí, porque a veces tú haces tu video temprano, pero no puedes subirlo a tiempo porque siempre hay inconvenientes y cosas. Ay, el paquetico aquel. Ay, el paquetico de data que se me acabó. No aguanta. Señores, desde República Dominicana para el Mundo, agradecidos de un día más en conexión con ustedes, decirles los tópicos de lo que ocurrió, de la manera en que contamos y relatamos todos esos sucesos para ustedes con la gracia y jocosidad que el señor nos permite brindarles. Béisbol de grandes ligas, WNBA, fútbol, balón, pie, los tópicos deportivos en sentido general de béisbol, liga independiente, gimnasia, el mundial femenino, una serie de tópicos importantes. Todo eso va gracias a Delirio de Sabor by Hazel Liloné, pastelería de primera calidad, 849-353-7930. También gracias a FJ Puertas y Ventanas, pero en cerrajería, chuter y demás, 829-928-5270. Y gracias también a Ducto Limpio y Ducto Grasa. Señores, la gente que te pone a enfriarte y refrescarte sumamente bien, que tu aire acondicionado esté nítido, que el aire que respires en el entorno también esté limpio, limpian y succionan esos ductos que tienen años que no se limpian. Es 809-930-1111. Ducto Limpio y Ducto Grasa, la solución, señores, somos lo que comemos y lo que respiramos. Así que miren ese purificador de aire que tengo ahí. Eso elimina las partículas de sucio, polvo y demás porque es de ozono. Ducto Limpio y Ducto Grasa, ya lo saben. Entro en materia con los resultados y de inmediato en el béisbol de las grandes ligas para la jornada del jueves 3 de agosto del 2023. Los Phillies vencieron 4 por 2 a los Manning en un juego que se dio dos carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Texas superó 5 carreras por 3 a los medias blancas de Chicago en un juego que se dio media carrerilla por debajo de la línea, que era 8.5. Kansas sigue bateando 9 carreras por 2, venció a los metros en un juego que se dio carrera y media por encima de la línea, que era 9.5. Baltimore superó 6 carreras por una a Toronto Blue Jays en un juego que se dio una carrera por debajo de la línea, que era 8. Ahora sí, tengo que el equipo de San Francisco en un juego cerrado venció una carrera por cero a Arizona Bamos Back, un partido que se dio 7 carreras y media por debajo de la línea, que era 8.5. Tengo que Milwaukee ayer, 14 carreras por una, la victoria de los cerveceros sobre el equipo de los Piratas, un partido que se dio a 6 carreras y media por encima de la línea, que era 8.5. 4 por 3 los Yankees terminaron ganándole a los Astros de Houston en un juego que terminó dos carreras por debajo de la línea, que era 9. 5 por 3 los mellizos de Minnesota superaron a los Cardenales de San Luis en un juego que se dio una carrera por debajo de la línea, que era 9. 5 por 3 los cachorros de Chicago vencieron a los rojos de Cincinnati en un partido que se dio tres carreras y media por debajo de la línea, que era 11.5. Seattle superó cinco carreras por tres a los algerinos de Anaheim en un juego que se dio media carrerilla por debajo de la línea, que era 8.5. Y finalmente los Dodgers superaron ocho carreras por dos a los Atléticos de Auckland en un juego que se dio una carrera por encima de la línea, que era 9. Los cachorros, déjame ver, los cachorros hicieron cinco ayer, pero es el equipo más caliente hasta el momento de la Grandes Ligas. Después de la pausa del juego de estrellas para acá, ellos han hecho casi 150 carreras y el más cercano de ellos está todavía por las 100, 100 y algo. O sea que los cachorros han hecho muchas carrerillas en estas últimas tres, cuatro semanas aproximadamente, tres semanas. Yéndome entonces al baloncesto de la WNBA, tengo que el equipo de Phoenix Mercury superó ayer 91 por 71 al equipo de Atlanta Dreams. Ese partido se dio un punto y medio, un punto y medio por debajo de la línea que era 163.5. Ese partido en el H pasó con marcador de 43 por 36 a favor de Phoenix y el primer cuarto lo ganó a Atlanta 22 por 17. Revalidó la localía el equipo de Phoenix y bueno, ahí está entonces. Enhorabuena para ellos que logran entonces ese importante triunfo. Me voy al fútbol balón pie. En el fútbol balón pie tengo entonces lo siguiente. En la Conmebol Libertadores, el Atlético Nacional allá en Medellín, Colombia, venció cuatro goles por dos al Racing Club. Mientras que en el estadio do Maracanã do Brasil, en Río de Janeiro, el Flamengo venció una por cero a la Olimpia. El PSG por fin, en los amistosos que ha estado haciendo en Asia, venció tres goles por cero a los Jeubun Motors. Neymar anotó en el 40 y en el 83, mientras que Asensio, sí, ese Asensio que estaba, que estuvo en el Real Madrid, en el minuto 88, puso entonces el tercer gol de ese partido. En la Liga Scope, el New England Revolution empató dos goles con el Atlas de México. Sin embargo, se fueron a los penales y el New England Revolution venció ocho por siete en penales al Atlas. Tengo que el New York Red Bull venció una por cero al New York City FC. Eso fue en Harrison, New Jersey, en la casa de los New York Red Bull, en el Red Bull Arena. Tengo que conocer ese estadio. Y tengo entonces que Philadelphia Union empató a cero goles con el DC United. Se fueron a los penales y en penales Philadelphia Union venció cinco a cuatro. Ya eso es para clasificar y pasar a octavos de finales. Ya la cosa se pone dura. Al Inter de Messi le ha ido muy bien, con Messi haciendo de todo. Pero vamos a ver qué va a pasar ya en la parte, en la parte ya donde han clasificado para los play-offs de esa copa. Y vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, los Pumas cayeron. Duelo de equipos mexicanos. El Querétaro se enfrentó a los Pumas de la UNAM. Se fue en los Pumas y el Querétaro avanza. Mientras que el Charlotte FC empató a cero goles con el Cruz Azul. Eso fue en el Toyota Stadium, allá en Frisco, Texas. Y el Charlotte se fueron a penales. Avanzó cuatro a tres. Así que ahí está lo de la copa. Esa copa que está poniendo a jugar equipos de Estados Unidos, Canadá y México. Una copa interesante. La Comebol Sudamericana. Lorenzo venció una por cero a Sao Paulo en el partido de ida. Mientras que el América MX empató a un gol con el Red Bull Bragantino. También partido de ida. En el partido de ida en Chile, el New Blanc se cayó en su casa ante el Liga de Quito. Así mismo es. Liga de Quito le ganó una por cero a New Blanc. Y tengo entonces la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Que ya se están definiendo, ¿verdad? Posiciones de clasificación. Marruecos venció una por cero a Colombia. Mientras que Corea del Sur empató a un gol con Alemania. Eso era para ya completar el calendario. Y ver entonces quién clasifica, quién pasa, quién se queda. Así las cosas. En la Liga de Expansión MX, UDG venció 5 por cero a los Alebrijes de Osaka. Un triunfo fácil. Y en la Superliga China, tengo que el Shanghai Port venció dos goles por uno a los Taiging Tires. Eso fue allá en el Saig Motor Pudong Arena en Shanghai, China, República Popular. Bueno, hay las cosas, señores. Hay las cosas activas con ustedes. Decirles que tenemos tópicos deportivos. Tengo que Cherser debutó en triunfo de los Rangers. Jordan, orgulloso de los Hornets, al finalizar la venta de su participación como propietario. Compró un equipo con menos de 300 millones de dólares y lo vendió como por 3 mil. O sea que tuvo una rentabilidad enorme y ganó un dineral. Tengo que los Reales de la Vega se coronaron campeón de la Liga Nacional de Baloncesto de la República Dominicana. Al vencer a los Titanes, los Reales ganaron allá en su cancha y celebraron a más no poder. En boxeo, el Abejón Fortuna protagonizará la pelea estelar cartelera Manguita 105. No sabía que el Abejón Fortuna estaba todavía boxeando. Tengo que en... Dije que era en... ¿Cómo es? ¿Atletismo es? Bueno, gimnasia. El regreso de Simón Valle está a la vuelta de la esquina. La gimnasta se prepara sin vacilar. Y bueno, Messi, la genialidad suya catapulta al Inter de Miami. Mientras que condenan a 10 años de prisión por estafa. El exjugador de la NBA Terrence Williams. Son de los jugadores que ganaron millones. Volvieron locos, metiéndose droga y de todo. Y bueno, terminan pobres y presos. Eso es lo malo. En la Liga Nacional, Turán y Frehley conectan vuelas cerca de tres carreras y los cerveceros aplataron a los piratas. Y Bonloso de Muñiz, la amazona del mundo. Eso en ecuestre. Y tengo que... En bolivor femenino, creo que ya había dicho esa noticia. Turquía, pero no hoy. No, sí. Ayer no. Bueno. Turquía derrotó tres por cero a Dominicana en el Mundial U-19. Bueno. En artes marciales mixtas aquí en República Dominicana. Viene una cartelera importante por ahí. Y Alcántara disputará título MMA contra Van Gogh en Santo Domingo. Así las cosas. Déjame ver que otro tópico más hay interesante. Penoso lo de Domingo Germán. Se dio a conocer de que el jugador estará fuera el resto de la temporada en la rotación de los Yankees. Tiene problemas de alcohol, pero también dicen que rompió televisión y discutió con el manager antes de ser sometido a tratamiento médico o de control de la bebida. Tengo que Venezuela y Ecuador ascienden al grupo I de la Billie Jean King Cup. Eso es en golf. Futbolista costarricense murió al ser atacado por un cocodrilo en un río. Tengo que Venezuela derrotó a República Dominicana en la Copa Mundial de Béisbol Sub-12. Y el pelotero, un pelotero dominicano, Roeddy, subió a las gradas y persiguió a un fanático que lo molestaba. Pero un tipo así, fortachón, ya ustedes saben. El hombre, el hombre, Rowdy Reed se llama. El hombre, pues, terminó de coger el último out, la primera base, y hizo como que iba a ir para las gradas, para el dogao. Y ahí el hombre lo que hizo fue que subió arriba, donde había un tipo que parecía que tenía rato boceándole. Y cuando el tipo vio que este más todo te venía para arriba de patica, ¿para qué te tengo? La suerte es que el tipo primero corrió lo suficiente. Y segundo, que hubo par de seguridad y compañeros de equipo que agarraron a Rowdy y lo lograron convencer para que el hombre no, con esa corpulencia que tiene, no le entrara a golpes a ese fanático. Y luego, entonces, meterse en un problema porque eso es meterse en un libro innecesario. Es así. Bueno, son de los tópicos que hay en el mundo del deporte. Decirles que para mí siempre es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes, llevándole este maravilloso mundo deportivo. A ver que ustedes están ahí, que me apoyen, que comenten, compártan, le den like, le den clic a la campanita de notificaciones en mis cuentas. Víctor Diloné, Diloné, El Gurú es por RD y ElDilo.com. Cuento con ustedes y les espero. No se pierdan. Bye, bye.